El Consejo de Gobierno ha informado y aprobado la convocatoria, es importante convocatoria, de 576 plazas de maestros y profesores para este año 2018. A la convocatoria se suman ya 1.624 plazas que se aprobaron este mismo año, incluidas en este caso en el plan para facilitar la estabilidad del empleo público, es decir, 2.200 plazas en este año que hacen que esta convocatoria sea la mayor oferta de empleo público de personal docente de toda la serie histórica de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha convocado un total de 5.760 plazas desde el comienzo de la legislatura. En línea también con la política de fomentar el acceso de personas con algún tipo de discapacidad a la función pública en la Comunidad de Madrid, se le reservará al menos un 7% del total de plazas ofertadas. Junto a esta convocatoria, el Gobierno regional selló un acuerdo sectorial educativo con medidas para potenciar y mejorar la educación pública en la región, con un aumento de los recursos de la escuela pública, que incluye la contratación de 2.800 nuevos profesores hasta 2021. Se incluye la mejora retributiva de los sesenios a los funcionarios docentes, en concreto una subida del 10% hasta el año 2021, de manera que en estos cuatro años se habrá logrado un incremento consolidado del 40%. También se producirá la mejora y ampliación de las licencias y permisos para maestros y profesores, fundamentalmente a los relacionados con el fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y también forma parte de este acuerdo el pago de los meses de julio y agosto a los docentes interinos. En esta iniciativa, el Gobierno madrileño ha invertido más de 38 millones. Y felicito al consejero por sacar esta estupenda oferta de empleo público.